Para eso reivindicamos soberanía política y soberanía socioeconómica, para tener un marco de relaciones propio. Trabajamos aquí y queremos decidir aquí. Es muy sencillo y para tener un marco regulador de las relaciones laborales diferente al que se nos impone desde el Estado español. Un marco que permite cuestiones como la que ha pasado con la minación Sarregui, donde con la excusa de la crisis y sólo priorizando intereses económicos de una multinacional se ha querido expulsar a decenas de trabajadores. O lo mismo que pasa con Formica, aquí en Galdacao. Una multinacional que quiere, con la excusa de la crisis, buscar la deslocalización simplemente por razones económicas que la legislación estatal actualmente le permite. Eso es lo que no quiere Euskal Herriabildu. Por eso reivindicamos un marco propio de relaciones laborales. A la voluntad de un pueblo se le puede responder de dos formas. Desde la democracia, desde la consulta, como han hecho ayer mismo entre los gobiernos de Edimburgo y de Londres. O desde la negación y la imposición, como se hace en España día sí y día también. Que no tengan ninguna duda y que oigan claro en Madrid que no les vamos a dejar que cierren las puertas al futuro de nuestro país, al futuro de Euskal Herria. Y el futuro pasa por la independencia, por construir un Estado libre en Europa y en el mundo.